Ya se prendió la fiesta, se prendió el carnaval Ay, roguía y maicena, y nos vamos a enrumpar Ya se prendió la fiesta, se prendió el carnaval Ay, roguía y maicena, y nos vamos a enrumpar Yo eres la cumbiampa porque voy a bailar Esta que no disfrace, me voy a disfrazar Me buscan mi mochila que me voy a equipar Buscan mi cotiza que voy a desfilar Así, así No, 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 no Nargo, ¿verdad? No, 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 no ¡G heavenly!ní, heavenly, juego y lástima ¡G heavenly! calm roll! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!